Hola que tal, bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito, a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de ultimo minuto. Familiares del motoconchista Ramón Emilio Hernández de León, alias Chuleta, reaccionaron estes lunes indignados por la pérdida de este supuestamente al ser atropellado por una patrulla de la Policía Nacional. Residía en la urbanización Las Malvinas 2 próximo a la zona industrial de Villa Mellá, en el municipio Santo Domingo Norte. De acuerdo al testimonio de un hombre, que dijo que iba de pasajero con el ahora oxiso, pasadas las 5 de la mañana, Hernández de León lo llevaba a bordo y ambos fueron impactados por una patrulla de la Policía Nacional, resultando este sin vida y el con múltiples heridas. Según explicó el pasajero sobreviviente, solo identificado como Brian, la patrulla policial, una jipeta Nissan Frontier, placa F-73, 93 correspondiente al corredor de la urbanización Máximo Gómez, unidad Z-46. Esta les pasó rápidamente delante mientras se desplazaban por la calle Isabela y sin ningún aviso ni señal de que iban a aplicar la reversa le pasó por encima. El hombre afirmó que, como en esa zona hay pocas viviendas, solo empresas, los agentes intentaron acabar con sus vidas para hacerlo parecer como un enfrentamiento a tiros. Dijo que fue en ese momento que apareció una persona, de uno de los edificios del residencial contiguo, llamando el polvorín y confrontó alegadamente a los uniformados y estos inmediatamente indicaron que fue un accidente, y guardaron sus armas de reglamento. La policía ha dejado una familia destrozada y lo más difícil, Chuleta deja a sus hijos que lo necesitan, dijo a su vez Héctor Adames, hermano del oxiso. El pasajero Brian se encuentra recluido en el hospital traumatológico Ney Arias Lora, en espera de ser intervenido quirúrgicamente, mientras que el motoconcho es velado por sus familiares y amigos en el sector Las Malvinas. Mientras por otro lado, en un lamentable suceso que ha consternado al municipio de Higüey, dos niños perdieron la vida tras ser atropellados por una grúa en reversa. Las víctimas fueron identificados como Yeirel de Jesús Guerrero, de cuatro años, y Yeramí Guerrero, de seis años. El accidente ocurrió cuando una grúa, que presuntamente perdió los frenos, los impactó mientras era manipulada. El incidente tuvo lugar en la calle de Siderio Arias del sector La Malena, cerca de la parada de Guaguitas del área. Los menores viajaban en una motocicleta junto a su padrastro, Joel Jesús Abreu Jiménez, cuando la grúa, manipulada por varias personas, los embistió. La tragedia ha generado un profundo dolor en la comunidad. Diversas versiones han circulado en torno al hecho, creando un ambiente de incertidumbre. Las autoridades locales esperan los resultados de las investigaciones realizadas por la Policía Nacional de Higüey para esclarecer las circunstancias del accidente. La comunidad ha quedado profundamente afectada, con imágenes de los menores que conmueven a cualquiera. La pérdida de estos niños es un recordatorio doloroso de la importancia de la seguridad y la precaución en las vías públicas. En Samaná, la comunidad se encuentra en vilo tras la desaparición de José Miguel Burgos, conocido como, Willy, de 34 años, desde el pasado viernes 14 de junio. Los familiares han proporcionado información a los medios, indicando que su ser querido, Willy, fue visto por última vez abordando un vehículo blanco cerca de su residencia en la comunidad de Los Mangos, y desde entonces no han tenido noticias suyas. Han hecho un llamado urgente a la comunidad para que difunda la información y colabore en la búsqueda, con la esperanza de aumentar las posibilidades de encontrarlo pronto. Quien tenga alguna información sobre la desaparición de José Miguel, por favor, puede comunicarse de inmediato a los teléfonos proporcionados 8-09-7-09-00-38, WhatsApp 8-29-2-93-60-05, con Marisol. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. Gracias por ver el video.